Me dice la productora que te demos una oportunidad más Es lo justo Otro chiste ya Otro chiste Espérate, espérate No le pongas nerviosa Reloj, reloj, reloj Pero con un reloj Es que en verdad yo no sé mucho chiste Yo soy más malo para con todo chiste Yo soy de secuencias Ya, 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 ya Entran dos pollitos en un bar Ya Entran dos pollitos Y el pollito empieza Pío, 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 pío Y sabes lo que le dice el otro pollito Lo que le dice Pide pejudón No, no, no Tinsa No estás en tu casa Por el amor de Dios Carlota ¿Para qué? Te dije, pero ¿para qué? Le das chance Esa es culpa de la productora Claramente Hay que decir Mil disculpas Tinsa Voy a pedir disculpas Y no me lo he dicho Mil disculpas, la verdad Pero, ¿por qué? El pollito está pío, pío Pero yo no voy a hablar nada Solamente voy a decir esto Sí Ya no hay más que Serbia Nuestra productora cara Renunciar en vivo La Carlota también Eso es lo que pasa Cuando le damos la chance Pero no habíamos entendido El chiste del pollito No, el chiste está bueno Pero el problema es que está más en Claro Esa es la segunda palabra Fue la que entendimos más A ver Otra oportunidad Para otro Otro Ya Otro